Nuevamente para todos los fans Que te dice cosas hermosas, algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de la sola doctrina Cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar ¿Por qué? Que te trata como siempre soñaste, a quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo ¿Por qué? Solamente han conquistado tus ojos Y tras ocasión hago algo loco ¿Por qué hay en tu corazón? Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra en detalle que te hace mirar Después que se quede de mi corazón, de amar de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, que es lo que haría yo Para hacerte feliz, y yo te hago feliz Y vaya un saludo grande Para la tierra colorada ¡Sugar! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se ha más que romper el silencio Este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro ¿Por qué? Solamente han conquistado tus ojos Mi canción casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Él soy yo, cada palabra en detalle que te hace mirar Es más que sentir de mi corazón Que te amara de verdad Él soy yo, el que te ha tocado el alma Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, que es lo que haría yo Para hacerte feliz, y yo te hago feliz Pasión Sur, pasión por la música Pasión Sur, pasión por la música